Ya ven que estoy tirado, no puedo dar ni un paso más para ver Lo demás, el llanto me hace down Y aquí me ven que estoy agarrando el aire Hacen un esfuerzo más, y debo acá Abrir los ojos bien, para no llorar Seguirte como está, saca el paso y caiga Solamente